Luego de los enfrentamientos entre integrantes de la CTM y la CNP este miércoles 29 de enero, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, señaló que habrá una investigación exhaustiva sobre el enfrentamiento que dejó un saldo de una persona fallecida, dos heridos y más de 75 detenidos. Puntualizó que se ha sido bastante condescendiente con las manifestaciones y protestas sociales, pero no se permitirá que estos problemas intergremiales rebasen el orden y la paz de la entidad. No nos resta más que lamentar, indignarnos e investigar quiénes son los responsables y cualquier persona que esté involucrada o esté incitando a la confrontación de la violencia será sancionada. Ayer se presentaron casi 80 personas, 20 ya quedaron a disposición del Ministerio Público, vamos a investigar quiénes son los responsables del lamentable asesinato y deslindar cualquier responsabilidad. En otro tema y luego de las imágenes difundidas del parto de una mujer a las afueras del hospital de Guajuapan de León y por ende las solicitudes para destituir al titular de los servicios de salud, el Ejecutivo señaló que él es el único que tiene la facultad de remover o no a los funcionarios, en base a su trabajo y conforme se obtengan resultados en sus áreas. Por eso ha invitado a todos los funcionarios a actuar con responsabilidad y a quien no atienda bien su trabajo será removido de su cargo. En ese sentido hechos como los de Guajuapan son muy lamentables que hemos determinado tolerancia cero de darse eventos así que no queremos o simplemente los funcionarios serán removidos como han sido hasta ahora y no nos cansaremos de invitar a todos los funcionarios a que actúen con responsabilidad y que no minimicen ningún tipo de situación y que atiendan bien a nuestra gente. Quien no atienda bien a nuestra gente en cualquier área de gobierno será removido de su cargo. Lo anterior en Palacio de Gobierno durante la 35ª audiencia pública que sostuvo el gobernador para atender las demandas de la población que desde temprana hora se dieron cita para exponer sus necesidades. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.